Con 10 centavos, ¿podré comprar un número exacto de lápices de 3 y 5 centavos? A ver, primero, ¿de 3 centavos se podrá? No, ¿verdad? Porque 10, si lo divides entre 3, no va a salir división exacta. En cambio, si cuesta 5 centavos cada lápiz y tienes 10 centavos, ahí sí, ¿verdad? Comprarías 2 y eso sale porque si divides 10 entre 5, queda 2. Entonces, la respuesta es no, porque la pregunta era si se puede con ambos, ¿no? O sea, por separado, pero con ambos. No, pues, le ponemos acá una coma, no. ¿Por qué? Pues, 10, o sea, 10 entre 3 no es división exacta, ¿verdad? O le podemos colocar así, 10 entre 3 no es división exacta, como si lo es 10 entre 5. Pero este, digamos que lo malogró, ¿verdad? Porque entre 3 no se podía. Y listo, ya falló con uno de ellos, por eso no. Ahí termina. Y listo, ya falló con uno de ellos.